Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he decorado esta caja con pintura efecto mármol y efecto metalizado. Así que si quieres saber cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar esta pequeña caja de madera. Para la tapa vamos a utilizar este medallón de escayola. Yo lo he hecho poniendo escayola en estos moldes de estampería, pero si no lo tenéis, pues podéis poner un pequeño tapetito, por ejemplo, de crochet o cualquier tipo de adorno que os guste. Como veis, lo voy a pegar a la tapa con silicona caliente. También para decorar vamos a utilizar papel de seda arrugado. Este papel venía dentro de unos zapatos, así que cuando tengáis algunos zapatos nuevos que traigan papel de este tipo, lo podéis guardar para manualidades. Lo cortamos en tiras finitas y lo vamos a ir pegando muy arrugado. Para pegar el papel a la madera vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Con el pincel vamos aplicando el pegamento, intentando que el papel quede lo más arrugado posible. Y así de esta manera vamos a ir recubriendo todo el borde de la tapa. Ya se ha secado el papel como veis y ahora vamos a quitar la cerradura y la bisagra con un destornillador. No lo hice antes para ver por dónde quedaban la cerradura y la bisagra y no llenarlo de papel. Pero ahora sí, vamos a quitarlo para pintar más cómodamente. Ya tenemos la cajita desmontada y ahora la vamos a pintar con gesso o imprimación de American DecoArt. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la tapadera con la pintura acrílica de American DecoArt en color negro marfil. Y la parte de abajo de la cajita la vamos a pintar con pintura acrílica de American DecoArt en color manteca claro. Con la pintura de la parte de abajo en fresca vamos a hacer el efecto mármol. Para ello vamos a utilizar el Glacin Medium de American DecoArt y la pintura acrílica en color bermejo. Ponemos un par de gotitas de cada uno en un plato y vamos a hacer los reflejos del mármol. Para este efecto vamos a necesitar un pincel con las cerdas largas también llamado pincel liner. Vamos a mezclar un poco de pintura con el Glacin para ponerla más líquida. También para matizar el efecto vamos a necesitar una pequeña esponja. Primero vamos a dar unas pinceladas con el marrón degradado con el Glacin así en forma de línea y con la esponja vamos a difuminarlo como estáis viendo en la imagen. Y con la pintura ahora un poco menos mezclada con el Glacin, digamos un poquito más espesa la pintura, vamos a pintar líneas que simulen las rayas que lleva el mármol. Unas más gorditas, otras más finas, de forma aleatoria, en zigzag, para arriba, para abajo, para simular lo que es el mármol. Y de esta forma cubrimos todo lo que es la base de la caja. Os lo voy a poner con la imagen acelerada para que veáis como lo hago y podáis hacerlo de la misma forma. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si veis que está muy fuerte la raya pues le dais un poquito con la esponja para difuminarlo Y así pues le vais dando profundidad a algunas de las grietas del mármol Gracias por ver el video Ya tenemos el efecto mármol hecho y ahora vamos a pintar el interior de la caja con la pintura acrílica de color manteca claro Ya tenemos la parte de abajo terminada como veis ha quedado muy chula Y ahora le vamos a dar un efecto de brillo con el barniz triple thick de DecoArt Este barniz tiene un brillo muy intenso lo que va a hacer que nuestra cajita parezca mármol Y ahora vamos a decorar la parte de abajo Para ello vamos a utilizar la pátina de DecoArt Metallic Lustre en color brillo del oro Esta pátina se aplica con el dedo y con muy poquita cantidad porque tiene muchísimo pigmento Como veis es muy fácil Con la pátina vamos a cubrir toda la tapadera de la caja Y una vez aplicada la pátina vamos a barnizar la parte de arriba de la caja con barniz satinado Duraclear de DecoArt Recuerda que la parte de abajo la habíamos barnizado con un barniz extra de brillo para que diera el efecto de un mármol Y una vez seco el barniz ya podemos volver a colocar la cerradura y las bisagras con el destornillador Y ya tenemos nuestra cajita terminada Como veis preciosa con efecto mármol y efecto metalizado Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario Dame un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides compartir el vídeo en las redes sociales para que el canal siga creciendo Y ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!